Allí traspasaron a un oficial de una barra, de los pieses, a un subteniente de caballería. Lo traspasaron de los dos pieses. Allí también, ¿verdad?, se estableció para que bajaran a evacuarlo al oficial. Balearon unos soldados también. Gracias a Dios no hubieron muerto, ¿verdad? Pero sí, la primera tanqueta que iba adelante, le dieron vuelta patas arriba, así con las llantas para arriba. Y los soldados tuvieron que salirse por las puertas. Y aquello se puso, fue el lapso quizás como de 15 minutos. Para poder echarlos, quizás. Para replegar, digamos, la emboscada que había, para hacer la contraemboscada. Pero si no hubiera ido, digamos, el avión arriba, quizás hubieran habido consecuencias más fatales, ¿verdad? Y ustedes, gran cachimbo. Y nosotros, tirados en los pisos de los camiones, que nosotros, y cómo, pues, y no se bajen. Y los soldados respondiendo a todo el juego, caballería, la fuerza aérea arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó aquello, ¿verdad? Se hicieron ciertas coordinaciones y el convoy siguió, pues. Pucha, ¿quiere decir que de antes que agarrara su fusil usted? No, de que ya íbamos en el entrenamiento de guerra ya, ¿verdad? Aún siendo civiles, ¿verdad? Entonces, ya nos fuimos, ¿verdad? Hicieron coordinaciones, ¿verdad? Para que también, al pasar el puente Cuscatlán, ¿verdad? También la sexta brigada proporcionara, ¿verdad? Este, seguridad en la carretera San Miguel, ¿verdad? Porque así era, ¿verdad? Cuando pasaba un convoy de esos, las unidades que les tocaba, digamos, esos perímetros, ponían seguridad, ¿verdad? Se conectaban. Conectados, así, ¿verdad? Esa es la palabra, conectada toda la seguridad por la carretera, para que el convoy continuara, ¿verdad? Pero ya uno ya va nervioso, ya los soldados con las cachuchas para atrás, ¿verdad? Y viendo los bordos y todo. Y es un suspenso, ¿verdad? Que uno no sabe. Ahí, pues sí, y uno, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, ¿verdad? Bueno, pero solo en ese momento es que el hombre le pide a Dios, ¿verdad? Cuando está en un aprieto. Y es que me voy a ir en este barraco, no, primero Dios. Ajá, entonces solo el ser humano se acuerda del Señor, solo cuando estamos pasando un momento difícil. Bueno, llegamos, ¿verdad? Allá al Senfa, jamás había conocido yo la unión, ¿no? Ni sabía yo para dónde iba. Cuando llegamos a esa fábrica de soldados, allí era un gran perímetro, grandísimo. Manzanas, ¿verdad? ¿Cómo le dicen fábrica de soldados? Yo digo que era una fábrica de soldados, porque allá formaban a todo el ejército que peleaba para la guerra, pues. Yo le he puesto así, porque... La maquila. Allá era la maquila del soldado, pues. De todos los cuarteles, de todos los batallones. De todas las unidades del país. De todas las, digamos, los que iban a recibir cursos de ascenso, de soldado a cabo, de cabo a subsargento, de subsargento a sargentón, de comando, de recondo, de fuerzas especiales. Entonces, esa era la escuela ya, pues, ¿verdad? Entonces, la fábrica de todo el militarismo. Y llegamos, recuerdo yo, y ya nos desviamos así. Y yo miraba que aquellos camiones caminaban, caminaban, y no llegaban a la guardia de prevención, ¿verdad? Porque es tan grande el centro de entrenamiento. Hoy quizás ya no existe, ¿verdad? Yo no conozco eso. Entonces, terrible, ¿verdad? Bueno, y ya estaban los reclutas preparados que nosotros íbamos a ir a reemplazar, ¿verdad? Ya las compañías allá, porque es por compañía, las barracas, ¿verdad? Desde lámina, de una lámina gruesa, preparada, ¿verdad? Enpernada. Entonces, ya estaban esos reclutas allá, esperando embarcar en esos mismos camiones de sus cuarteles y nosotros quedarnos ya, ¿verdad? O sea, nosotros que íbamos de la quinta brigada, ya había personal de la quinta brigada preparado, que ya venía, de entramos, ¿verdad? Allí estaban, digamos, ya las unidades, ¿verdad? Ya los soldados con aquel uniforme, ¿verdad? Rana, ¿verdad? Ya preparados con sus tres meses de adiestramiento, ¿verdad? Y nosotros íbamos a reemplazar ya esas compañías, porque ahí cuando salía una compañía preparada, ya iba otra también a reemplazar, ¿verdad? Ah, o sea que los reclutas que van llegando, ¿van a reemplazar a los que ya terminaron su...? Su adiestramiento básico, sus tres meses de tigre, ¿verdad? Entonces, ya nos comenzaban a fregar a nosotros y a decirles, ¡ay, civilito! Ni saben para dónde vienen, ¿verdad? Miren nosotros, ya vamos, ¿verdad? Y ustedes a comenzar. Bueno, ignorantemente nosotros. Recuerdo que a nosotros, a la quinta brigada, la metieron a la segunda compañía de adiestramiento básico. Mi teniente era, ¿verdad? Mi teniente, este, Bautista, Bautista Molina. Bautista era. Entonces, y el ejecutivo de la compañía era mi teniente, Gerber Zabaleta Morán, ¿verdad? El ejecutivo. Miren cuántos años y me acuerdo de los mandos, ¿verdad? Estaba mi sargento Garcilla, los cabos, ¿verdad? Mi cabo Franco, mi cabo Castillo, bueno, etcétera, ¿verdad? Los mandos, ¿verdad? En ese tiempo. El cabo Coya, un cabo que no se me olvidaba porque era así, chiquitito, pero un cabo tan enérgico. Y ese cabo sí los hacía a pedazos a nosotros, ¿verdad? Entonces, recuerdo que cuando ya ingresamos, ¿verdad? Nos hacen todo lo que es el papeleo, nos hacen preguntas de dónde vamos, cómo nos llamamos, fecha de cómo se llama, de nacimiento y todo eso, la aplica, ¿verdad? Entonces, toda esa información. Y ya comenzamos, ¿verdad? Y recuerdo que nosotros anduvimos como diez días allá en el CENFA sin uniforme, con ropa civil. ¡No, hombre! Sí, yo me acuerdo que llevaba unas zapatillas y que allí volé los tacones de los zapatos marchando allá. Y así, ¿verdad? Como diez días, sí. Ya como a los diez días nos quitaron ya el uniforme, la ropa, y ya un día que llegamos de instrucción, ya llevamos la cuadra equipada, ¿verdad? Camuflajeada ya con las colchas verdes y todo eso, y nos dieron el uniforme y el fusil, ¿verdad? Entonces, ya nosotros ya lo sentíamos diferente, ¿verdad? Con las botas nuevas, ¿verdad? Yo me sentía como que era gallo maniado, porque cuando me había puesto una bota de esas, ¿verdad? Nuevita. Y había que hacerlas al modo de uno, ¿verdad? Porque nuevas le hacen ampollas a uno, ¿verdad? Nos dieron calcetines, calzoncillos, todo, 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 ¿verdad? Y bueno, ya comenzó, ya estábamos metidos en la instrucción. Recuerdo que allá en el CENFA, ¿verdad? Un día se trotaba de deporte, otro día se trotaba en camiseta y con botas. Mire, en ese centro de entrenamiento, un barrial que cuando comenzábamos a trotar nosotros con botas, se nos ponían las botas así de gruesas, de barro. Entonces, solo eso era matador, ¿verdad? Andar trotando con las botas llenas de barro. Pero así era, ¿verdad? Bueno, total, ¿verdad? Terminamos los tres meses de adiestramiento básico y ya, pues, allá nos daban una licencia también, ¿verdad? Una licencia a medio entrenamiento, ¿verdad? Sí, nos daban una licencia a todos. Pero en esa licencia se quedan bastantes, se quedan bastantes, ¿verdad? Y los que regresan son los que de veramente, ¿verdad? Quieren prestar servicio militar. Bueno, nos presentamos, me acuerdo. Y allí ya la siguiente licencia la venimos a pasar ya a San Vicente. Recuerdo que ya, pues, pasamos el entrenamiento, ya los cabos diciéndolos a nosotros, miren, si se les ha maltratado no ha sido porque nosotros hayamos querido, sino que es parte del entrenamiento básico. Porque ustedes ya ahorita ya van a pasar a formar parte de las unidades de combate. Y para esos cuarteles donde van, ustedes van a caminar día y noche. Les va a caer el invierno en el lomo y en el lomo se les va a secar la ropa. Y entonces, y ustedes tienen que, por eso se les han metido trotes, por eso se han puesto a bombear de noche, por eso los entrenamientos son así, para que ustedes aguanten y soporten esas operaciones que les esperan. Y allá, así hablando con permiso de Dios primero, decían, allá no los está esperando ni su tata ni su nana, allá los está esperando el enemigo para matarlos. Y si ustedes no han aprendido de lo que aquí se les ha impartido, ustedes van a ser presas fáciles para morir rápidamente en el campo de batalla. Así que ustedes tienen que asimilar, aprender, poner en práctica. Aquí lo hemos hecho teórico. Las emboscadas han sido con balas de fogueo. Allá las emboscadas van a ser reales, con balas vivas, con claymore originales, con bombas originales. Entonces, les decimos que ese ha sido el entrenamiento y ustedes se van, ya van a venir los reos a traerlos y pongan en práctica. Así como ustedes han aprendido a saludar a los oficiales, como han aprendido a dar parte, como han aprendido a contestarle a un clase desde un cabo para arriba, es lo mismo que tienen que hacer allá, porque allá son los mismos grados. Ustedes aquí se les ha enseñado cómo comienza a dragonear un soldado a cabo, el sargento, el subsargento, el sargentón, el subteniente, el teniente. Allá le enseñan todo a uno hasta llegar al grado de general. Ustedes saben cuál es, digamos, el símbolo del general. Es una palmita de olivo. Entonces, todo eso, ¿verdad? Y cuando salen, no sabía eso, me llama la atención que a medio de instrucción salen con licencia. Sí, no, daban una licencia a mes y medio. ¿Y esa licencia era para poder ir a su casa? Para poder ir a la casa de 72 horas. Comienzan a llamar, ¿verdad? Por la lista, ¿verdad? Y ya uno va contestando, ¿verdad? Soldado Julano de Tal, fírenme, teniente. Soldado Julano de Tal, fírenme, teniente. Soldado Julano. Y allí también se van viendo los que ya no llegaron, que se desertaron, ¿verdad? Entonces... Pero no es cosa que, digamos, que se va a preparar un grupo y lo pudiera buscar, ¿no? Bueno, tenía, digamos, desertarse en esos tiempos también implicaba, ¿verdad? Ser llevado, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque, digamos, en los tiempos de guerra, el que se desertaba le aplicaban, pues, cinco años, ¿verdad? De cárcel. Eso era así, ¿verdad? Entonces los buscaban también, pues. Entonces el que se desertaba andaba como con miedo, ¿verdad? De que los fueran ir a traer o que pueda caer en un retén, en un reclutamiento, ¿verdad? Entonces... Y comenzamos el otro mes en medio, ¿verdad? De instrucción de patio, ¿verdad? Hasta que salimos y nos dan ese consejo, los clases que teníamos que saludar, ¿verdad? Cuando dos clases estaban platicando, no es como ustedes en su casa, decían que son malcriados, pasan enfrente de su familia y no piden ni permiso. Aquí si ustedes no piden permiso, les van a asumir el pecho. Y, ¿verdad? Y esa es la... Mire, la disciplina militar es una disciplina que hasta hoy en día, hasta hoy en día los que hemos sido militares, la ponemos en práctica. Si yo voy, digamos, en un centro comercial y están platicando dos personas, yo pido permiso. Si yo me siento en un comedor, como en la Pizza Hut, en el campero, uno tiene que pedir permiso para sentarse. Todo eso nos lo enseñaron a nosotros. Mire, era tan extenso el entrenamiento que los clases lo decían, ustedes son tan bobos que ni cuentear a una muchacha pueden. Aquí se les va a enseñar también a eso. ¿Cómo decirle un piropo a una muchacha? No son vulgares. No, sí, mire, o sea, una cosa tan completa allá en el CENFA, ¿verdad? Que, digamos, en los cuarteles también preparaban soldados, pero no traían la misma escuela de allá porque allá estaban todos los equipos necesarios para instruir al soldado, ¿verdad? Yo le he hecho preguntas a soldados, incluso a clases, ¿qué significa una granada de mano? Y me han dicho, una granada de mano es una granada de mano, pero allá nos enseñaban a nosotros. Granada de mano es un artefacto explosivo usado para complementar el juego arrastrante a distancias cortas contra equipo y personal enemigo, ¿verdad? Mucha gente que prepararon en los cuarteles, esos no lo saben porque nosotros sí los enseñaron todos esos detalles allá, ¿verdad? Entonces, cuando venimos de allá, que llegamos al cuartel, estaba también otra compañía en la quinta brigada que la estaban preparando, solo que les faltaban ocho días para salir con su tiempo de adiestramiento, ¿verdad? Entonces recuerdo que llegamos un domingo, ¿verdad? Cuando hay bailes, ¿verdad? En los cuarteles, ¿verdad? Y ahí estaban nuestros familiares, ahí, mire, uno le digo, yo me acuerdo, ¿verdad? Que le dan ganas de llorar a uno cuando mira a su madrecita, ¿verdad? Pero ahí le van formando el coraje a uno. Como lo mira y yo la recluta, le zampo una garroteada, así, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo no andaban que era prohibido el garrote, ¿no? Si el garrote era normal en los cuarteles, que lo levantaran a pechadas, pues, que lo pusieran con el 90 a echarse 500 flexiones o con el M60. Entonces, bueno, llegamos, me acuerdo, ahí habían familiares de nosotros y nosotros con aquellos uniformes, ranitas, ¿verdad? Que la Guardia Armada los miraba como insignificantes, ¿verdad? Sí. Pero veníamos del entrenamiento. Entonces, estaba una compañía de tigres allí y allí había un primo millo. Pero esos tigres, le digo, que estaban bien afilados, pero en lo físico. Pero en lo teórico, nosotros traíamos más escuelas de allá. Entonces, los pusieron a las dos compañías aquí, a la del CENFA y a la que estaban preparando allí. Y cuando llamaban compañía, atención, ¡fui! No, hombre, si los tigres de allí era un solo cascazo que pegaban en la cuadrada, ¿verdad? Y nosotros lo hacíamos más pausado, esperando la voz de mando, ¿verdad? Porque hay una voz preventiva y una ejecutiva. La preventiva es cuando dicen, ¡atención! Allí usted está previniendo la mente, ¿verdad? Ya, ya, visto, porque sabe que va a pegar... Cabal. Entonces, y la ejecución es cuando dicen, y dan la voz de mando, ¿verdad? Entonces, dijeron, no reclutas ustedes, vienen muy aguados, dijeron, los vamos a poner estos ocho días que faltan al nivel de estos para que se pongan chifas y los ponen. Los meten ocho días todavía más con ellos. No, hombre, había un cabo Gaitán allí. ¿De la instrucción? En San Vicente, un cabo Gaitán, que le habían dado el grado por altos heroicos. Decían que habían matado como tres guerrilleros el solo en un río. Y había decomisado los fusiles y que por eso le habían dado los ganchos. Entonces, y era instructor. Pero ese tipo era un tipo amargo. Amargo. Que le decía a mi sargento Sánchez Vázquez, Cabo Gaitán, ¡ordene mi sargento enérico! Así el gran hombre, ¡ordene! Me llaman del cuartel, quédate con la compañía un rato. Está bien mi sargento, me voy a quedar con la compañía. Y nosotros, entonces ya tenía la compañía del Senfa y la compañía de allí, de recluta. Llegaron los dos, grupo. Y los mandaba a hacer pabellones. Y nos sacaba sin armas. Allí quedaban los pabellones, ahí quedaban soldados cuidados. Y nos ampaba hasta cinco, seis vueltas alrededor de San Vicente. A él, su gusto era desmayar de dos a tres, cinco soldados, solo en el trote. Pero él iba allí. No, pues era la cabeza, tipo enérgico. Allá había gente enérgica, que me entiende, o sea, y puchiqui nosotros, ¿verdad? Cuando decía mi sargento que lo llamaban, nosotros los ablijillamos porque con el sargento pasábamos más en los teóricos. Sí, pero ese varón los acababa. ¡Gracias!